Buenos días, acorde con la política agraria y a través del programa subsectorial de irrigación hoy se coloca la primera piedra de la construcción del sistema de riego Cushurococha, Huarco, Curán, Cajacay, en el distrito de Cajacay, provincia de Bolognesi, en la región de Ancash el lugar se encuentra ubicado entre los 3.200 y 4.400 metros sobre el nivel del mar hasta este lugar ha llegado el presidente de la República Ollanta Humala para participar de esta ceremonia de inauguración obra que beneficiará a unas 652 hectáreas de cultivo y 1.074 familias el costo de la obra es de 28.959.676 soles provenientes del fondo Mirriego y la empresa minera Antamina tiene además un plazo de ejecución de 18 meses calendario en estos momentos el jefe de estado es saludado por la población de las diferentes comunidades del distrito de Cajacay que han llegado para observar la colocación de la primera piedra de esta obra de irrigación en la cimentación de la presa asimismo se habilitaron caminos de acceso a la obra y canteras el jefe de estado se acerca al estrado oficial donde se va a dar inicio a esta importante ceremonia fuertes palmas al señor presidente de la República ha llegado acompañado además por el ministro de Agricultura Milton Bones y el presidente de la minera Antamina también presente el día de hoy este sistema de regadío cabe mencionar tiene como fuentes las aguas del río Mayacancha y de las quebradas Tucuhuachanán Japayancay Catilio Punta Huignac Jircanguay entre otras para lo cual se ha de construir una capacidad de 1.5 millones de metros cúbicos una línea de 16 kilómetros de canal de conducción entubado de las quebradas Mayocancha y Choupijirca vamos a escuchar parte de la ceremonia y Choupijirca